Ya estoy solito esperándote Encontro un lugar que nadie nos ve Mientras la fiesta siga, no podemos comer Esta complicidad de mi boca y tu piel Aunque lo expliquemos, no lo van a entender Cuando me mola pienso, vuelve a aparecer Vaya lo intento, pero no lo puedo evitar Cuando me mola pienso, vuelve a aparecer Ya sé que no eres mía, pero yo te quiero tocar Lo que pasó fue que me enamoré De lo que no se debe y si no te amo, va Muchos problemas vienen, pero ¿qué más da? Fue lo que tomamos, o fue el invierno Usamos tu excusa a calentar nuestro cuerpo A razón de ti más, ¿por qué me elegí? No hay un signo que no piense en usted Yo sí te quiero Esta complicidad de mi boca y tu piel Aunque lo expliquemos, no lo van a entender Te vuelvo a tener Amémoslo Amémoslo Un mundo perfecto Inventémoslo Ven y bésame la boca Que las razas son pocas Ven y bésame la boca Donde tus labios mejor pertenecen Siempre que la mente estruina que yo pasé Yo la volví a ver después de la tosé y dulcé Puse excusa al drama con tu novio, ok O fue que de enamorarme otra vez me asusté No hay razones de mal, por qué me alejé No hay un segundo que no piense en usted Yo sí te quiero Esta complicidad de mi boca y tu piel Aunque lo expliquemos, no lo van a entender Cuando menos la pienso vuelve a aparecer Va yo lo intento pero no lo puedo evitar Cuando menos la pienso vuelve a aparecer Ya sé que no eres mía, pero yo te quiero tocar Ahora